Hola a todos, bueno, siguiendo con el tema del raleo, en este momento nos encontramos con un árbol ya viejo y conocido, vendría a ser, que fue con el primer árbol que me inicié mostrándole cómo se podaban los árboles, el raleo, la cosecha. Este árbol más o menos lo he ido siguiendo, digo, con los años, más o menos creo que es el segundo, tercer año, tercer año, creo que ya he ido compartiendo videos con ustedes, y más o menos ir mostrándole cómo es paso a paso todo el tema del raleo y esas cosas. Bueno, esos árboles, como siempre mencioné, un poco débil y esas cosas, pero este año le aplicaban un poco de nutrientes, el único problema que la lluvia hoy por hoy no acompaña, como fue el año pasado, y bueno, parece que el tema de sequía va a ser algo constante durante los años, y va a ser algo que se va a mantener. Ahora lo que vamos a mostrar es un poco el raleo, raleo básico, más o menos, más o menos yo les he explicado un poco que se retiran todos los que son pequeños, pequeños como este, se van retirando, si hay gemelos se tratan de despegar a veces para dejar uno, por lo menos para no retirar todo, y ahí vamos, más o menos unos 15 centímetros, se respetan, ahí está, ven lo que les digo, o menos una distancia de un cigarro, un poco más, es la distancia que se mantiene por durazno. Bueno, aquí hacemos lo mismo, como la rama es larga, no importa que los duraznos que estén cerquita, pero por lo menos que con respecto a la rama, más o menos alcance esos 15 centímetros por durazno. Continuamos aquí, este es un árbol bastante fácil porque es un árbol muy pequeño, o sea, va a ser fácil el proceso, pero más o menos el sistema es igual para todos. Aquí más o menos le voy a retirar el de la punta para que no, a ver, voy a mostrar así, ahí va, le retiro el de la punta porque así no se hace la inclinación y muchas veces tiende a quebrar la rama. Bueno, imagínense si estos duraznos llegaran a término con un buen tamaño de pasando los 150, 200 gramos, 200 gramos cada uno, son 600 gramos que solo tendría que sostener la punta y terminaría quebrándose la rama. Le retiro ese y con eso solucionamos el problema. Aquí vemos si podemos sacar uno de los dos y después, bueno, se salieron los dos. Quería dejar por si después me quedaba corto en fruto, por lo menos podía dejar uno acá, pero bueno, la distancia es correcta, son 15 centímetros y con eso va a estar bien. Continuamos con el gajo, aquí dejamos dos por el largo de la rama. Digo, la idea de dejar esa separación y todo lo que comento sobre la distancia entre fruto y fruto es por la cantidad de hojas, más o menos que se ha calculado, que tiene que tener un durazno para mantenerse bien. Y bueno, según ese cálculo, lleva a que más o menos una distancia de 15 centímetros en una brindilla sea una distancia adecuada para que el fruto crezca. Superior a eso, el fruto muchas veces tiende a quedar más pequeño. Digo, ya está bastante comprobado que dejar una sobrecarga te deja muy pequeño. Y después, si uno le deja poca fruta, hay un tamaño máximo, que más o menos según la variedad que uno esté, muchas veces el indicador te dice, bueno, este fruto puede llegar a 200 gramos, 220, 250 gramos, y no superar eso. O sea que si uno deja demasiado poco, no va a alcanzar un tamaño exuberante de todos los frutos que van a dejar. Muchas veces pasa que uno deja solamente, quedan en el árbol, por ejemplo, un mal año, te quedan 10 frutos, 20 frutos, ahí sí alcanza tamaños muy grandes. Y bueno, pero son excepciones de veces. Tampoco uno quiere que tenga 10 frutos un árbol, uno quiere que tenga una suficiente cantidad de fruta para poder aprovechar la cantidad de fruta que uno, digo, para aprovechar la cantidad de fruta que pueda producir un árbol. Bueno, ya lo terminé el árbol. Pueden observar que fue un término sumamente corto, rápido. Esta vez lo que lo voy a retirar va a ser este gajo, que se lo he dejado un poco porque es la marca, porque este diseño me ayudaba a diferenciar el árbol. Bueno, se lo voy a retirar porque no me está produciendo leña, no me está produciendo hojas y es un consumo de energía que el árbol destina para este gajo que es innecesario. Vamos a retirarlo y bueno, dejaremos todas las partes vigorosas del árbol y con eso estaremos. Ahí va, terminamos ahí porque ya estaba un poco cortado y mostraremos más o menos cómo queda el árbol ahora a distancia. Ahora, alejamos un poco. Bueno, así quedó, digo, un árbol pequeño quedó, comparado, digo, muy similar a los que están al lado de él, pero con una suficiente carga de fruta. Eso es muy importante, que la fruta se pueda mantener. Y bueno, esperaremos que el árbol garre más vigor, crezca más y pueda tomar altura. Digo, ¿cuánto es la altura ideal para un árbol? Digo, si es que uno trabaja desde el suelo, serían 2 metros 20 más o menos, dependiendo la firmeza de la rama. Por ejemplo, si es una rama que uno la inclina y es algo de flexible, uno puede dejar 2,50. Pero si uno deja, por ejemplo, una rama rígida que no cede, digo, es difícil llegar a los 2,50 con los brazos. Digo, dependiendo todavía quién es el que está cosechando en ese momento. Un gajo muy alto muchas veces podría perjudicar la cosecha en sí, digo, y muchas veces terminan produciéndose golpes y daños inesperados o daños mecánicos que se le dicen cuando uno está cosechando una fruta. Bueno, y así más o menos se presentan todos los árboles sumamente cargados y ahí se ve la fruta. Ya estamos en el límite del tamaño de la fruta. Es un durazno que ya tiene un tamaño muy grande. Capaz el tamaño ideal sería este. Este sería un tamaño ideal, un durazno pequeño, como una aceituna o menos es el tamaño ideal. Aquí todavía, hasta que no se endurezca el carozo, el durazno se puede seguir raleando. Pero no es conveniente llevarlo a más de eso porque ese durazno está absorbiendo energía del árbol y es energía que se la puede haber aprovechado en otro durazno que se iba a quedar en el árbol y no el que estamos sacando. Bueno, dicho todo esto de comentarios, quiero agradecerle a todos, saludarlos y bueno, que se sigan cuidando con todos estos temas que están pasando hoy por hoy. Hasta luego, gracias. Gracias.